Taller Arnía Mecánica, electrónica, electricidad, diagnosis del motor, todo lo referente al mantenimiento del automóvil Especialista en Mercedes, Audi y Volkswagen Nos encontrarás en el 1 de mayo, 29 bajo, frente al Zoco, Peña Castillo Mafercar, máquina y electricidad del automóvil, comunica a sus clientes el cambio de dirección Nos hemos trasladado a calle La Prensa, naves 3 y 4, Santander Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías Espectáculos de J.Beni, montamos tu fiesta, discotecas móviles, sonorizaciones, bodas y banquetes Ofrecemos cualquier tipo de artista para cualquier tipo de evento Consulta nuestros precios Espectáculos de J.Beni, teléfonos 625 74 56 94 Hola amigos, buenas noches, saludos de Teñin Arce Es la hora de los rallies en Popular Televisión y comienza el mes de febrero Andando el año poco a poco y ya está la vuelta a la esquina Queda un mes además, yo creo que lo mejor, me voy a empezar a extender No, vamos a ver el rutómetro del programa de hoy Hoy con la 1 Matrícula vamos a comenzar Que ha habido la primera prueba durante el fin de semana Que ha habido el primer rally de clásicos que se ha disputado en Torre la Vega Ha dado en marcha la Copa de Escuderías También no ha sido un rally puntual Pero sí, también vamos a tener, como no Vamos a los entresijos de toda la Asamblea de la Federación Cantana Buen momento para hablar de mecánica, de amortiguadores, de frenos De tubos de escape de acero inoxidable Ya lo sabéis, el patrocinador, el culpable de que todos los lunes Se hable de rallies en Popular Televisión Neumáticos Antonio, ya lo sabéis, la apuesta a punto La unidad móvil no, la unidad no La furgoneta, el taller móvil Ese que se va a presentar donde tengamos cualquier problema La cuneta va a estar allí, cualquier sitio donde tengamos Ahí vamos a tener la asistencia El mantenimiento, buenos mecánicos No solo eso, sino también los neumáticos, ya lo sabéis Neumáticos Antonio, patrocinador de Rallys TV ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos aquí de vuelta Y claro que sí, lo mejor, ya sabéis a quién tengo aquí Ya lo estáis viendo en vuestras imágenes Han pasado muchos años Casi casi estoy hablando de mi adolescencia Pero bueno, por fin, al final Ha tenido la recompensa Y le voy a poder tener aquí, para hablar de rallies Podríamos tener un rally, además ha coincidido Que el año pasado hizo Años, 20, que consiguió Su primera victoria en el Campeonato de España En el rally La Coruña No puedo seguir extendiendo Seguro que para muchos de vosotros Va a ser un programa que os va a traer Muchos, muchos recuerdos Pero podríamos hablar de temas federativos Pero no, ahora se ha pasado Que no sabe ni lo que ha hecho Que lleva muy poco tiempo organizando Y ha pasado de piloto a organizador Tengo aquí a Miguel, muy buenas Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Lo digo bien o no? Bien De piloto a organizar Aunque has estado ahí una temporada Bueno, desde que dejamos de correr Hace 10 años Sí, por motivos de trabajo Hubo una serie de años En las que no estuve Vinculado en absoluto con el automovilismo Y desde hace aproximadamente Dos años para acá Sí que lo he vuelto a estar Ángel, muy buenas ¿Qué tal? Bienvenido ¿Qué me tenías? Buenas tardes Qué mal has empezado Qué trabajo ahora Has empezado este año 2016 Pues que bueno Una cosa es el trabajo La familia Ya sabes que No todos los lunes Podemos estar aquí Pero bueno Yo creo que este año De cuatro programas Llevo tres No está mal Qué sorpresa te he dado Con el RR Del rallyspin Bueno O llámalo como Ya, luego lo hablaremos Me has descabalado un poco Lo de la copa Pero bueno Desde aquí ya les digo Era un viejo sueño Tener, poder organizar El rally sprint No el rally sprint No, el rally sprint No, el rally de Renero La antigua escudería El rally cantabria El rally valle de Pielagos Y por qué no Uno empieza con su rally sprint Los tiempos Van cambiando Desde luego Y lo mejor es Pues eso Intentar calzarse Y que Por lo menos probarlo Y ahí está Y ahí está Arcegrip Que desde aquí Les mando Pues ese El apoyo que ellos me han dado Pues también se le doy a ellos Porque me han estado Apoyando Y ellos me siguen apoyando Así que Este año Arcegrip Organizará El rally sprint de Puentearce Conjuntamente Con el rally sprint de Renero El 11 de junio Será la fecha Yo os iré informando Habrá fiesta de presentación Y demás Lo mejor Yo creo que vamos a empezar Hablando ya Con la suma de trículas Y con Miguel Que es hoy Nuestro protagonista No sé por dónde vamos a empezar Miguel Además ha disputado Ángel El primer rally Que mi amigo Pedro De Eras Car De Ay de Eras Ha conseguido la victoria Sí Además con un centro Muy racing El centro neurálgico Que ha sido El circuito de la roca Era trofeo Además uno matrícula No puntuaba Era un rally Digamos de tarde noche Era el preludio De lo que va a ser No sé si es la octava La novena edición De la copa de escuderías Y victoria De una pareja muy racing Pedro López El de Eras Car Y debutaba a la derecha En eco De Coco Racing Un decorador De muchos de los vehículos Que pueblan el campeonato de España Y lo han hecho con victoria Ahí está Y se ponía en marcha La copa de escuderías ¿O era la presentación? No, no era la presentación Las siguientes Al final del último fin de semana De este mes de febrero El tradicional Rally Valle de Pielagos En Puente Arce Va a heredar un poco Lo que era la sede De tu Rally Spring Vamos la heredar La habéis compartido Durante muchos años En la bolera municipal De Puente Arce Miguel Valle ambiente que hay aquí En Cantabria ¿Se puede decir? ¿Le habla cidad? Los de regularidad Porque una región tan pequeña Que tenga dos campeonatos Existe la copa de escuderías Consolidado Que ya son 10 temporadas Los que están ahí A pie de cañón Que luego Pues la velocidad También en el mundo De la regularidad Lo tiene Ya no te voy a decir La velocidad En cuanto a los históricos Es increíble ¿Verdad? Sí, es una comunidad Que siendo pequeña Bueno, en cuanto a pruebas automovilísticas Ya no de este tipo Sino de todas en general Es la tercera comunidad en España Que tiene más pruebas automovilísticas Me parece que la primera es Canarias La segunda es Cataluña La tercera es Cantabria Somos muy pocos Somos 600.000 personas Lo he dicho antes bien En la introducción 20 años desde esa victoria de la Coruña Sí Fue en octubre No, fue en noviembre Del 2021 de noviembre Del 95 Bueno, aquel día además Se consiguió también Pues un poco No te voy a decir la culminación A una carrera ya consolidada ¿No? Pero yo creo que fue Un triunfo para todo un equipo Que estaba siempre respaldado O sea, que te respaldaba mejor Sí, en aquella época Teníamos el patrocinio de Shell Y bueno Tenemos que agradecerlo también A Danesordo Y a su familia también Que nos ayudaron en aquella época Patrocinio de Shell De Don No, vuelvo a repetir Y era un equipo privado Que nos ayudaba Renault Y bueno Hicimos una buena temporada En el Campeonato de España Tanto esa como la anterior Lo combinamos también Con el Campeonato Regional Que en esos dos años Tanto en el 94 Como en el 95 Ganamos el Campeonato Regional Y haciendo varios podios En el Campeonato de España Terceros, segundos, cuartos En esa línea andábamos siempre Y bueno En aquel rally Pues conseguimos ganar Una prueba de Campeonato de España Y pues te gusta Claro, lógicamente Yo no me recuerdo Pero le voy a tirar a Ángel Un poco de la lengua Voy a empezar tirando un poco Cuántos campeonatos regionales ganó ¿Te acuerdas? No lo sé Sé que muchos Yo me acuerdo de los primeros Porque era cuando yo debuté No me acuerdo que tenía 18, 19 años En la Copa Polo Y él debutaba Con aquel Renault Super 5 ¿Quién nos daría la risa? Si le vieras en la Turbo Dickens Me acuerdo que era Un azul cielo Una cosa así De Grupo N Pues como era Lo Grupo N de la época Y yo creo que quedó Y yo creo que quedó subcampeón Detrás de Fidel de la Peña Pero le plantaba cara Tanto a Fidel de la Peña Con aquel Renault 11 Que reestrenaba Una unidad espuras Como me acuerdo En algún rally Incluso que ganó A Cardín Con el lance a 0,37 Luego a partir de ahí Ya me acuerdo Que el coche pasó A Grupo A Con aquella publicidad Futura informática Pero que son también Muchos años Estoy hablando del año 88 O sea hace 28 años Tuviste varios compañeros Entre ellos Nano Canales José Mario Sí Nano Canales Nano fue después Fue el primer rally Que corrimos Después de la época Del GT Turbo Que fue en el 92 Un rally Boulevard Altamira Ahí es donde empezó Amadeo Aguirre Por aquella época Pues tuvo que ir a trabajar A Cataluña Entonces me dijo Que pocos días Antes del rally Que no podía correr Y recuerdo Que estaba en TRJ Y entró por la puerta Nano Y le digo Nano No te vayas No te vayas Que tengo que hablar contigo Y así fue Digo Tienes que correr el rally Y al final Corrió el campeonato entero Excepto alguna prueba Que corrió Amadeo Creo recordar Príncipe de Asturias Y no sé si alguna más Pero el Nano Aquel año ganamos El campeonato regional También de rally En el año 92 Y él fue el campeón De copilotos Felipe también En las manos de Urbano Felipe fue después En el año 90 Felipe fue La época de Donos Empezó conmigo 94 95 96 Solo corrió el príncipe de Asturias Porque Javi El que era copiloto habitual De Ricardo González No tenía carnet de conducir Que fue uno de los motivos Por los que no fue copiloto En el equipo oficial El año siguiente Porque no por no haber sacado El carnet de conducir Sí, es verdad Es para ojo Pero fue por eso Era necesario Porque había pruebas De campeonato de Europa Lo exigían Entonces él no lo tenía No lo había sacado Y no le había dado tiempo Al final Y Felipe corrió Esos dos años Como digo Y después corrió En 97 En más y menos Conmigo Después 98 99 En el 2000 Media temporada La hizo Jesús Aragón Conmigo Y luego Felipe Y en el 2001 Creo recordar Que corrió El Rally de la Colonia O sea que Felipe Me gustaría ver las imágenes Esas imágenes De Chus Como más joven O menos Fíjate Yo me acuerdo Siendo muy niño Todavía de anterior Cuando él En la época del 850 Aquella Yo la he visto en fotos O por lo menos En aquel Rally No reparaba en ella Ya habías nacido Pero sí, sí No digo que la he visto en fotos Pero de aquel sin camino Automotor Fernández Servicio oficial Ford Taller Multimarca Venta de vehículo Nuevo y de ocasión Vargas Puente Viesgo Y justo una semana después De la semana del Rally Monte Carlo Esa resaca Luego habrá imágenes Que tengo preparado Un programa Yo creo Lo más completo Con Diego Vallejo Que estuvo Que vino del Dakar Con Cima Que estuvo corriendo Monte Carlo Pero justo una semana después De Monte Carlo Siempre se visten Los clásicos Otra vez al poder Y ahí sí que Con la etapa tradicional Del Lace Desde Barcelona Rims Desde Milán Se hace el Monte Carlo De histórico Y tenemos a Macho Pero en esta ocasión El hijo de Copiloto Que ha disputado La carrera Y haciéndolo muy muy bien Pues vamos a seguir Con la Unumatrícula Charlando con nuestros amigos Bueno pues Miguel Yo creo que Un poco haciendo ese repaso Han sido varios los coches Yo siempre tengo un recuerdo Bueno De como has dicho De la época de Donos También Pero muchas veces Podemos hablar también De ese Massimegán A lo mejor Que a lo mejor Igual era el coche O el Mitsubishi También el Evo El Evo 4 creo que fue ¿No? No 5 El más rápido El Massimegán Desde luego ¿Qué pasó? Pues que Pues bueno Fue una época Una temporada un poco agridulce Mucha ilusión al principio Luego como no se pudo ganar Pues al final Te sustituyen por otro piloto Y bueno Eso fue lo que ocurrió Un poco Pero tengo buen recuerdo En general también De aquella época ¿Y qué otro coche? No Te diría el Clio Todos en general Mitsubishi Las dos épocas también Y por qué no Del principio Del 850 también Porque se aprende mucho Era una época En la que te hacías tú Toda la mecánica Pues no era notorio Lo que hacías ¿No? Porque corrías rallies De promoción Que eran Al final era la última etapa De un rally siempre Pero se aprendía mucho Ya te digo Te vuelvo a repetir Te hacías tú todo Me acuerdo Recuerdo alguna anécdota De ir a una subida A correr en Valladolid Una subida a la parrilla Y ir allí Y quedarte en cierta campaña El día siguiente Correr la subida No sé Era bonito Ángel Tú también correstes En Valladolid A algún rally ¿No? ¿O no? Hace poco No Pero me aburrió mucho Fui era No, fue con el Sierra No hay curvas Y es que aquello era aburridísimo Era por la zona Es más Salíamos del centro de Valladolid El hacer a recoletos Y los tramos eran En venta de baños En Valencia Pero aquello era tedioso O sea, eran unas rectas Que dices ¿A dónde vamos aquí? Con el Sierra Bueno, pero bueno Me hacía ilusión Yo nací en Valladolid Tengo mucha familia allí Fui por eso Bueno, estamos viendo Este Monte Carlo de Históricos Que la verdad Que buena inscripción Y buenos coches Buenos autos Sí, aquello hay número O sea, cortan Me parece que son 300 participaciones O 350 inscritos La inscripción debe costar Del orden de 5.000 euros Hay una lista Perdón Sí, sí De 5.000 euros Hay una lista de coches Admitidos Y tienen unas 700 solicitudes O sea, que prácticamente La mitad se queda fuera O sea, te hacen un favor Dejándote participar Y yo, por lo que he escuchado Si haces caja Y multiplicas 5.000 euros Por 300 coches Que con el dinero Que sacan Del Monte Carlo de Históricos Ayudaba mucho Organizar el Monte Carlo De velocidad O sea, que es buena Para Automóvil Club de Mónaco Es una buena Fuente de ingresos Bueno, vamos a entrar Un poco También Miguel Un poco Hemos hecho un pequeño repaso A lo que fue Como piloto Que el año pasado No te voy a dejar Por lo menos a mí Me sorprende un poco En el tema personal Mío Dentro de la amistad Que tenemos Que te metes organizador Que organizas un rally En tu pueblo En tu municipio Ese famoso RR Que al final salió adelante Y bueno, pues ¿Cómo surgió la idea? Me imagino Me vas a decir Que por la finión Claro que sí No, la idea que tenía La tenía hace bastante tiempo La idea principal Era aunar varias categorías En un mismo rally Tanto clásicos Como la gente Que pueda correr Un rally más pequeño Que puede ser un rally sprint Como un rally Propiamente dicho Una de ellas Hubo que suspenderla Porque no había inscritos Tengo que reconocerlo Que para mí fue Pues eso fue un fracaso Y me dolió bastante La verdad Porque había trabajado mucho Para que saliera eso adelante Y lo demás Pues yo creo que salió bien Las novedades a veces Se corre el riesgo ¿No? También todavía date cuenta Que de hecho Este año Pues va a haber Tres pruebas más Que van a tomar Esa línea Un poco hacerlo Igual también con la experiencia Se va aprendiendo Y se puede mejorar Un poco O pues no puedo decirlo Bastante ¿Verdad? Bueno yo creo que sí Aún es todo a esfuerzos También Al organizador le viene mejor Y yo creo que a los participantes También A la gente que le vende Es el rally Pues es un espectáculo Mira estos corren Este tipo de prueba Estos corren las dos cosas Un poco en general Es una buena idea Pienso Es una opinión también personal Y creo que en el futuro Triunfará Bueno ahora que dices De esa fórmula Ya para adelantar Yo lo sé Pero los oyentes no Por ejemplo Con ese formato Este año vamos a tener En un mes Escaso El rally de Oznayo Es con ese formato Sí Va a cambiar de ubicación Y va a ser en la zona de Potes Y luego lo que antes Adelantaba a Toñín El rally de Puente Arce Que se Fusione Se fusiona Con el rally de René Do el rally Cantabria Que por cierto Antes ¿Qué fecha has dicho? 11 de junio 11 de junio Sí Justo una semana después Del Cantabria Infinita O Vale, vale O sea que lo que se retrasa No, no Es que cuando hemos hablado esta mañana Pensé que iba a ser en mayo En mayo No, no Será en el Cantabria Oye Porque el rally Cantabria Salí Valle de Pielagos Coincide con las siestas Calculo de René De Pielagos Exactamente Si es más lógico Pero bueno Vamos a intentar Oye Que habrá que trabajar mucho De aquí a ese día Para poder ponerlo En Lariza Y bueno Y que todo Pues bueno Lo normal Es que se transcurra Como tiene que transcurrir Y luego otra pregunta De cara a Miguel Entonces ya lo que nos olvidamos Es el del tramo De Castillo Pedroso No Vamos a ver El año pasado El RGR Propiamente dicho Tenía Estaba dividido en dos etapas Entonces La primera etapa Era la propia del Rally Spring Que era el tramo De Castillo Pedroso Y luego el Rally Por la zona de Potes En dos sentidos Y luego la segunda etapa En la zona de Potes Entonces Era un poco largo Quizás Entonces este año El Rally Spring ese Se va a hacer en otra época En octubre Y lo de Potes Pues en vez de hacer dos tramos Pues claro Hay que ampliarlo Y hacer un Rally Y como hay que hacer ahí un Rally Pues también se puede hacer Un R en R allí Que es lo que se va a hacer Y luego vais a hacer también La subida a la Vega de Paz Eso yo no lo voy a hacer Eso al final salió El año pasado Pues para que no se perdiera una subida Porque al cambiar de toranzo Por hacer esto Por eso Esa fue la historia Pero sí creo que ahí están en ello Y sí que lo van a hacer Sí Tras más de 20 años Como taller autorizado En Mercedes-Benz Para vehículos industriales Nuestro nuevo taller autorizado Mercedes-Benz Para turismos y furgonetas Les ofrece reparación Y mantenimiento De sus vehículos En horario ininterrumpido De 8 de la mañana A 8 de la tarde Y sábados mañana Al mejor precio San Cisa Carretera Nacional 623 Kilómetro 128 Vargas Puente Viesgo El fogonazo que ha venido Que ya lo habéis visto Un taller autorizado Mercedes El de la estrella Ya lo sabéis El mejores profesionales Al mejor precio Un Mercedes Nos vamos a dar Un paseo por Vargas Nos va a ganjar Un coche de sustitución A buenos precios Los mejores mecánicos Un mantenimiento De nuestro merche Y nos vamos a dar Un clareo por ahí Lo tenemos todo Podemos ir a comer A la argolla Carandía Ya lo sabéis todo San Cisa Taller autorizado Mercedes Y vamos a continuar Con el próximo vídeo A medida que estoy hablando Con ellos Es el Arti Rally En Finlandia Que ya toca Suecia Que está a la vuelta A la esquina Por cierto Lieja Que era la primera Del europeo Porque no ha nevado Este año no hay invierno Ni en Letonia He dicho Lieja A la antigua Sonda Pero no ha habido nieve allí No sé Es un rally De por ahí arriba Que se ha suspendido Y quien sale un poco Beneficiado Es el Rally Islas Canarias Que va a ser entonces La primera prueba Del europeo Tanto del nacional Como del europeo De la especialidad Miguel Tú de los granizos No pasaste a la nieve ¿No? No Hay un rally Tocará de muchos granizos Por ahí ¿Tendrás el recuerdo? Bueno Hicimos el rally Recuerdo El rally de 91 Yo quedé 3 segundos En ese rally Mucha gente me ha criticado Dice que da este segundo Porque rompieron no sé cuántos No En el primer tramo El Scrasz le hizo Sí El Scrasz le hizo Lo digo Trelles Después fue Pedro Diego Los dos con los Lancia Y yo quedé tercero Con el GT Turbo En el primer tramo Y en el cuarto Y en el cuarto Que era Sábado Un puero También Bien El primero recuerdo Que cayó una granizada Importante Impresionante Era en Alisas El primero era Alisas Entonces bueno No, pero no pasé de ahí El asfalto Mojado Más granizo Más complicado Más fácil Más difícil Lo que tú quieras Pero no pasemos de ahí Bueno Vamos a hablar un poco Ya más que Miguel Ángel No sé Te ha dado tiempo A empaparte un poco A mí no mucho De lo que ha pasado En la asamblea Del pasado sábado Que alguna novedad Tenemos Por ejemplo Bueno Sé lo que me ha contado Javi A mí me ha conocido Yo he estado este fin de semana En Madrid Y bueno Novedades Pues el tema más controvertido Ha sido el tema De las licencias Pero bueno No depende de aquí Es una imposición Que viene de Madrid No viene incluso Viene un poco Del Ministerio de Hacienda Por unificar En teoría En teoría Lo hacen Para beneficiar Cuando en el caso Contra En Cantabria Es todo lo contrario Pero bueno Que por un lado Por lo que El tema de organizador La licencia Que pasa de 300 a 600 Pero que también baja La tarifa plana De lo de los rallies ¿Cómo te gustaba a ti? Sí, sí, sí Eso ya no lo sé Ya, ya Lo de la tarifa plana A ver Lo sé Pero igual No me preocupo Tanto En el sentido Que no eres Organizador Porque no pagas Como nosotros Exactamente Miguel, la tarifa plana Es importante ¿Verdad? No digo nada Yo no digo nada Pero sí Claro que sí Todo lo que sea un ahorro En general Pues sí es importante Bueno Se aprobaron Todas las grandes Otra de los aspectos También La subida de montaña Va a subir El primero O sea Va a ser la mejor De las dos A diferencia de otros años Que era la sumida La suma de los dos Que yo creo que puede Yo creo que va a estar Más interesante Puede ganar Que sí que es verdad Que los realesprines Esa licencia única No va a existir Que va a haber una restringida Pero en la montaña Nacional Que ese es uno de los temas Que también quería Haber defendido Javi El haber podido correr Con la licencia restringida En montaña Un poco como se hace En Castilla y León O en Madrid Que hacen como una Está aquí Ángel Hablando un poco de Sí que te habíamos cortado No, no Lo que decía Que una de las cosas Que querían defender Era que se pudiera correr Como en Madrid En Madrid Y en Castilla y León A los tramos A las subidas Les llaman Tramos cronometrados En cuesta Y eso te permite El poder correr Con la licencia nacional Restringida Pero la pega es Que de cara a los seguros Pues por los turismos No hay problema Pero es por los vehículos Monoplaza Más que nada Por los CM Que evidentemente Con las velocidades Que alcanzan Pues puede tener Mucho más riesgo Entonces he optado Por dejarlo así ¿Y qué le vamos a hacer? Pues al que quiera Correr subidas Pues también Tendrá que sacar La licencia única Y 350 euros Bueno El aumento es considerable Puede ser un factor Que en Cantabria Teníamos las licencias Más baratas de España Y que al ponernos Un poco a la altura De los demás Parece que la subida Es superior Hombre Es superior seguro Por ese motivo también Entonces bueno Desde luego No viene bien Porque a la gente Sobre todo La licencia la sacas Al principio Al principio tienes que Comprar el casco Al principio tienes que Comprar el otro No sé Se juntan cosas Pero bueno Hay cosas que no se puede hacer Bueno pues nada Hombre beneficia a pocos Porque lo que te digo Cuando se quiso unificar Era como para decir Dar facilidades Y con una misma licencia Pudieras hacer un poco De peregrino Y ir recorriendo Autonomías Participando Pero realmente Al 95% De los pilotos Que hay aquí en Cantabria Pues sus participaciones Se centran En las límites geográficas De aquí de Cantabria Entonces Es un handicap Más que una Ayuda Lo único que bueno Pues se ha intentado suplir Pues colocando Pues el GPS En los rallies En todos Van a llevar GPS Y sin coste alguno Para los pilotos Que bueno Digamos que eso incrementa La seguridad Pero vamos Era una papeleta Difícil Y que no tenía una solución Porque lo que te digo Que viene impuesto Desde Madrid Y no por la Federación Española Automovilismo Encima Durante 5 horas y media Que duró la asamblea Más Alguna otra Tipo de novedad Yo creo que lo hemos resumido A grandes rasgos No Lo normal Siempre se Bueno Se debaten cosas Y en general Pues fue una asamblea Fluida Lo que pasa Que eran bastantes las cosas Entonces claro Se extendió en el tiempo Pero salió bien En general La asamblea Sí salió bien Yo andaba pendiente De otra cosa Claro Cada uno pregunta Le preguntaba Por la licencia restringida En las subidas Porque andaba pendiente Mi hermano Pues por ejemplo Por aprovechar el verano Y como corre con un clio En Madrid Pues venga Pues me hace ilusión Correr por ejemplo La parecida Pero al final nada Y otra de las cosas Porque yo presenté allí Un reglamento Los días previos Para hacer la Copax Este año Y parece que bueno Que no le han puesto Muchas pegas Te ha gustado la idea Y vamos a tener aquí La Turbo Víquez Con los GT Turbo La Copa Corsa Con los Corsa Y la Copax Con los Citroën AX Que para eso pues Mi idea Y me la has trastocado un poquito Pues van a puntuar Tres Rallys Y tres Rallys Prines Es un campeonato modesto Y bueno Es por dar un laliciente A los 6, 7, 8, 8 Estoy aquí en Cantabria Que tenías pensado Que fuese el Churi Y el Remedo Pues ahora puede ser El Churro El Churro Todo el mismo día Pues fíjate a la gente Cuando decían Y tanto va a tardar en debutar Hasta 21 de mayo O sea que ahora es Bueno A mí me has trastocado el calendario Bueno pues Pero bueno Se solventa ¿Sabes cuál es la ventaja? ¿Sabes lo que te digo? Que al haber nueve Rallys Y seis Rallys Prines Para seis citas Tienes donde elegir Y si lo haces en potes Porque lo haces en potes Ya No, no, no Que me refiero Que se les iba ¿Va a seguir en potes? Ahora podemos hablar con el organizador Mi idea son Eso no es ningún inconveniente Yo encantado Para el primer año Pues lo quiero hacer Evidentemente Yo no tengo experiencia Lo puedes promover Es algo sencillo Que lo puedo manejar Y es tres Rallys Y tres Rallys Prines ¿Qué es el Rally de potes? Además no me atrevo a meterme Previsto para el 9 de abril ¿No? Sí Hay mucha gente que dice ¿Cómo un potes es un rally? Mira La verdad es que Yo tengo un amigo Santiago Blanco Que tiene casa en Bueno Que está censado allí En Toranzo Que está un poco más arriba De Vega de Líbano Entonces Al cabo del año Sí que frecuento aquella zona mucho Digamos que 52 fines de semana Que tiene el año Es posible que casi 20 Esté por allí Entonces Siempre lo he tenido En la cabeza Y ahora Bueno Pues me encuentro Como pez en el agua Entonces lo defiendo Que yo Que hay mucha gente Que dice Pote Me parece que es Que es otro mundo El enclave Es Cantabria El lugar y el enclave Es un hombre Es perfecto Pero Montecamaro Es espectacular Sí Espectacular De Cantabria Esos tramos Que nos has comentado antes Que se pueden hacer Vamos Eso es Para mí Es espectacular Bueno Tan espectacular Es que yo no lo sé Exceptuando uno El resto No los he corrido nunca Vale Vale, vale Talleres José Carral Chapa y pintura Empleamos la más avanzada tecnología En la reparación de su vehículo Talleres José Carral Polígono Industrial Guarnizo Parcela 215 Vamos a continuar Con la mecánica Ya lo sabéis Con el mantenimiento Con los freos Las suspensiones Los amortiguadores Los palieres Ya lo sabéis Mantenimiento integral del vehículo El de Neumáticos Antonio El culpable De que todos los lunes Se hable de Rallys En Popular Televisión Ya lo sabéis Además Los tubos de escape Hacero inoxidable Las ruedas Lo mejor Ya lo sabéis Neumáticos Antonio Es el patrocinador De Rallys TV El de Neumáticos Antonio Ya lo sabéis El polígono a la verde Cuatro caminos Calle Castilla Número 40 Los centros Los tubos de escape Hacero inoxidable Me estaba riendo Porque estaba entrando El sonido por aquí Que no callaba Que es que la verdad Que se lo están pasando En Granme Y a Ángel Le daba yo una sorpresa Que era también secreto Así que nada Vamos a continuar La serie Opao de Electro Nicolás Esas cámaras son boa En pasado Rally de Miengo Le tocó Voy a tirar un poco Con lo difícil que fue Y lo perfectamente Bueno Perfectamente que fue Que se nos hizo un día Muy largo Y va a decir una broma Que hoy no está la cosa Para bromas Así que La semana pasada Tuvimos a Joseba Ortizu Comentándonos un poco Como haya sido La temporada Pues él querido empezar Con él Y alguien que casi casi Es de casa Paquita Con Aitor Alonso Su copiloto Así que es de casa Disfrutad de esas imágenes Mafercar Máquina y electricidad Del automóvil Comunica a sus clientes El cambio de dirección Nos hemos trasladado A calle La prensa Naves 3 y 4 Santander Alonso Divulgábale ¡Gracias! Taller Arnia Mecánica, electrónica, electricidad, diagnosis del motor Todo lo referente al mantenimiento del automóvil Especialista en Mercedes, Audi y Volkswagen Nos encontrarás en el 1 de mayo, 29 bajo, frente al zoco, Peña Castillo ¡Gracias! 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 Hay una sensación! Es increíble, ¿no? ¡Tff! Te vas con cualquier pueblo, y una señora te sale y te da un cacho de tarta o cualquier cosa, que para ellos aquello es una fiesta y todo el mundo se involucra con el rato Oye, ¿y qué sensaciones pudiste tener al acabar, por ejemplo, el Sisterón? Porque a mí se me pondrían los pelos de punta, ir a correr el Rally Montecarlo y acabar en un tramo tan mítico como el Sisterón, por ejemplo. O ya no te digo nada cuando pasas por la cima del Turiní, ¿no? Sí, hombre, la sensación al llegar al metro de Sisterón es, ¿para qué habré puesto los clavos si después de 20 kilómetros de seco he llegado al hielo y ya no tenía clavos? Esa es la sensación, ¿no? Bueno, son 36 kilómetros de tramo que se hacen eternos, como si fueran de 50, y es una pasada, ¿no? Es una pasada ver que vas haciendo curvas que has visto muchas veces en vídeos o cosas así. Sí, y bueno, en el Col de Turiní lo mismo, aunque quizá le faltaba un poco más de nieve y de hielo al Turiní y al Col de Lorne, los dos tramos que hicimos el último día del Rally, y eso lo hacía un poco más, bueno, un poco más soso y un poco más fácil para que nosotros en esa superficie que estamos más acostumbrados a tratar, pues pudiéramos hacer tiempos con la cabeza. Claro, es que luego nos ponéis en el Facebook una cuando entrenaste, que creo que era el Sisterón, y era una nevada que parecía que ibas a los Alpes, necesitabas los esquís porque no había pasado nadie, y luego te encuentras, lógico, el día del Rally que la condición es diferente, ¿no? O más complicada, porque claro, si te pone lo que tú has dicho, todo para clavos, venga, pues ponemos clavos, pero si ya te empiezas a encontrar mezclas, ya se hace más complicado. Claro, la dificultad no es solo que haya nieve o hielo, porque cuando vas con la rueda adecuada y entras en el hielo, bueno, pues tú bajas el ritmo a esa velocidad, al grip que hay y a la forma diferente de trazar que tienes que hacer y hacer tracción en el coche. El problema es cuando dentro del mismo tramo tienes de todo, seco, agua, nieve, hielo y mezclado, porque aquí estamos más acostumbrados que, por ejemplo, si llueve y empieza a secar, pues debajo de los árboles está húmedo y donde pega el sol está seco. Y allí no sigue, digamos, una lógica, ¿no? Vas encontrando aleatoriamente un montón de cosas que es lo que lo hace muy difícil y no te puedes llevar esas sorpresas desagradables en un momento que vayas apurando demasiado porque se te acaba la carrera ahí. Y hablando de resultados, ¿contento con esa cuarta posición? Sí, yo creo que estoy contento por terminar. Me daba igual prácticamente la posición en el aspecto de terminar. O sea, por supuesto que haber quedado segundo, como hubiese permitido ganar en puntos posiblemente. Bueno, al final en puntos quedamos terceros. Pero bueno, sabía que era una cosa muy difícil. Los demás pilotos todos ya habían corrido pruebas del Mundial. Algunos como Gurri o como Rosetti ya llevaban tres Montecarlos. Me parece que Courtois llevaba otros siete, ocho. O sea, que bueno, que era complicado por la falta de experiencia. Y porque no hoy hemos hecho ningún test previo con hielo, ni con nieve, ni con nada por el estilo. O sea, la última vez que me había subido al coche había sido en el Rally de Madrid. O sea, que bueno, muy contentos y sobre todo al final de la carrera, en condiciones que eran más cómodas para nosotros, podíamos ver que estábamos ahí con ellos. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este Rally de Monte Carlo? ¿De tu participación? ¿De mi participación? Bueno, yo creo que lo que más me ha gustado es todo lo que he aprendido. Que ha sido muchísimo y que te hace ver que yendo a carreras de esas se puede aprender mucho más. Más de lo que crees. O sea, es esto que cuanto más aprendes, más te das cuenta de todo lo que no sabes. Entonces creo que eso es lo que más me ha gustado, todo lo que he aprendido. Y poder terminar la carrera que me ha servido para poder aprender durante todo el Rally. Porque si por querer imprimir un ritmo que tú te ves, que puedes ir más rápido. Si por querer imprimir más ritmo al principio del Rally o a mitad del Rally, cometes un error y te quedas, no he aprendido durante todo el Rally. Y eso sería, hubiese sido muy malo para mí personalmente. Aparte ya por el resultado de abandonar, sino porque no aprendes durante los cuatro días de competición. O sea, que creo que eso es lo más positivo y lo que estoy seguro que nos va a servir de cara al futuro. Tanto en cualquier otro Rally que corra, como si tengo la suerte de volver algún día al Monte Carlo. Ahora, Fran, buenas tardes. Este año ahora ya hay rumores de varios pilotos que están interesados en correr la Clio. ¿Tú vas a continuar en ella o tienes un pensamiento de otro programa? La intención que tenemos en principio es esa, es volver a repetir dentro del trofeo. Estamos muy contentos con el coche. Un coche que es muy fiable, que como pudisteis ver, no ha tenido ningún abandono, ni siquiera en esta carrera del Mundial, dentro de todos los que había. O sea, que es un coche que no te da disgustos en el camino. Y aparte que es para mí la única oportunidad que yo tengo de poder correr en una copa que haya premios para poder un poco sustragar lo que no te llega del presupuesto. Y en la cual el premio, además, este año es ir a correr el Rally de Monte Carlo del año que viene con todos los gastos pagados en la estructura oficial de Renault Sport. O sea, que creo que es mi única oportunidad y posibilidad de poder luchar por volver a hacer otra prueba del Mundial. Y con respecto a los rumores de los otros pilotos, yo espero que sí. Espero que haya más pilotos, no solo de Portugal, sino que se anime también algún piloto español. Y hay rumores por ahí de algún piloto cántabro. No sé si al final será verdad o no. Yo se lo he dicho a él que estoy encantado si viene y cuantos más seamos, mejor. Porque además más vamos a aprender todos. Muy bien. Y hablando un poco del aspecto técnico del coche, tú que has podido correr y tienes experiencia en el anterior R3, ahora, ¿qué diferencias destacarías entre el antiguo Clio R3 y este, el R3T? ¿Qué nos puedes contar las diferencias que ves básicamente? Solo se parecen en que son Renault, porque son totalmente diferentes. A pesar de ser incluso de la misma categoría, son coches totalmente diferentes. El Clio que tenemos ahora es mucho más fiable, tiene un mantenimiento muchísimo más reducido y más barato las dos cosas que el anterior. En cuanto a prestaciones puras, dependes más, por ejemplo, del agarre del suelo. Es un coche que tiene mucho par y te lo da todo en muy pocas revoluciones. Entonces, dependes de que el suelo, de que el agarre te permita poner esa potencia, ese par en el suelo y el coche avance. Entonces, cuando entras en condiciones malas, tipo barro, hielo, nieve, pues el otro coche quizá es un poco más dosificable, más fácil. Pero, en cualquier caso, hablando de prestaciones, si luego nos delimitamos más a elementos, por ejemplo, como la suspensión, es casi, para mí, la mayor diferencia que tiene este coche con el anterior. Es lo que marca el cambio de una generación, porque hasta el otro R3 no había cosas que ya tienen estos nuevos amortiguadores. No solo la calidad, que la calidad antes del otro R3 en la suspensión era muy buena. Sino estas cosas que tienen estas suspensiones, elementos nuevos, como el termostato dentro del amortiguador, como el descuelgo de rueda. Para que os hagáis una idea, este coche utiliza suspensiones de la misma marca que el Volkswagen de World Rally Car. O sea, que ahí está muy, muy evolucionado el coche. Y, digamos que en el aspecto ese de entregar mejor la potencia y todo eso, está trabajando mucho Renault, va a haber evoluciones de electrónica, va a salir una evolución también de intercooler, radiador y caja de cambio. O sea, que creo que van a ir poco a poco puliendo el coche, que sobre todo lo que tiene también es que es muy fiable. Y eso, sobre todo para rallies largos, equipo mundial europeo, es lo que también te ayuda un poco a puntuar, porque si no acabas la mitad de las carreras, que son muy duras. Bueno, pues Frank, muchísimas gracias, que desde aquí nos alegramos y como lo he dicho antes en la introducción un poco, que también hemos visto un poco desde la lejanía, desde otra región, desde Cantabria hemos visto la evolución tuya como piloto, que nos alegramos mucho de tu éxito. Y además ya sabes que este es el programa que se hace en Torralavega para Cantabria, España y el mundo, The World. Así que es importante que lo sepas, que seguimos tu evolución también. Muchísimas gracias, de verdad, que veo que siempre estáis apoyando el mundo de los rallies, que en algunos momentos ha tenido horas bajas y creo que se lo merece. Además vosotros ahí en esa tierra tenéis un gran piloto como es Dani Sordo y creo que tenéis que seguir tirando para arriba de todo el tema de los rallies y del rally de ahí de casa que tenéis, a ver si va todo muy bien. Pues habrá que esperar y además hay posibilidades además que es adelante. Te iba a decir que nos íbamos a San Fermín, pero igual rompemos y todavía en junio. Pero bueno, ya habrá tiempo. Que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ¿vale, Frank? Muchas gracias, encantado de hablar con vosotros. Un abrazo. Salud. 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 Tras más de 20 años como taller autorizado en Mercedes-Benz para vehículos industriales, nuestro nuevo taller autorizado Mercedes-Benz para turismos y furgonetas, les ofrece reparación y mantenimiento de sus vehículos en horario ininterrumpido de 8 de la mañana a 8 de la tarde y sábados mañana, al mejor precio. Sancisa, carretera nacional 623, kilómetro 128, Vargas, Puente Viesgo. Kubica no llevaba ahí una onomatrícula de estas, que para la nieve, además no se ha enterado que todavía en los rallies no se aparca la cuneta, que hay que aparcar bien por lo menos, porque si no lo único que te vas a llevar es golpes, claro que sí. Bueno, yo estoy contento que por fin voy a tener el visto bueno, voy a intentar trabajar por ese rally, rally spring, que vamos a empezar siendo rally y después vendrá el rally spring, por la tarde seguirá siendo el rally spring del Churi y por la mañana será todo conjunto, mañana y tarde, va a haber guerra total, tengo unas ganas de ver la montaña del Churi así, habrá un día completamente, además ya os adelanto, primero en una dirección, los dos tramos del Churi, estos años que hemos estado haciendo y luego por la tarde cuando venga el rally spring, como en todos los años, al revés, le damos la vuelta, ya lo estamos, para los que, y habrá ceremonia de salida, habrá todo, todo lo tenéis preparado, el rally spring empezará, pues eso, a las 4 de la tarde, como empiezan siempre y primero, bien prontito a las 9 de la mañana comenzará el rally y ese será rally más la subida del rally spring, poco a poco lo iré explicando. Bueno, pues vamos a continuar con Radio Rallys TV, la onomatrícula, siempre presente también en Rallys TV y en Radio Rallys TV, en Radio Estudio, también la semana pasada estuve hablando con Vallejo, nos trajo, yo creo, unos recuerdos imborrables también, además, ya el además veterano, ¿verdad Miguel? Yo te lo digo yo, así que vamos a escucharlo ya a Diego Vallejo, copiloto, que ha estado en el Dakar. ¡Gracias! ¡Gracias! Con nuestro permiso del copiloto del programa de Radio Rallys TV del día de hoy, a Diego Vallejo. ¡Muy buenas! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues con tu permiso vamos a colgar esa foto que te la hemos enviado antes del programa. Puede ser, no recuerdo, ¿qué año fue que corríais con el Fiat Super 1600, tu hermano y tú, el Mundial de Rallys? 2001. 2001, fíjate si ha llovido, madre mía. Bueno, bueno, se lo voy a contar a Andrea, que la que prepara, que nos fuimos a Finlandia vestidos de toreros y allí animando a unos gallegos que además lo hacían bien, ¿verdad? Bueno, se intentaba, pero bueno, pocos medios la verdad y ese año había una competencia más grandísima dentro del Super 1600. Estaba un tal Sebastián Loeb, entre ellos, así que imagínate. Muy conocida por el primer año de la Super 1600. Guardamos buenos recuerdos a pesar de que deportivamente no fue como quisiera. Oye, además, mira, ahora hemos oído, ahora hemos estado hablando con Franzima, que venía de Monte Carlo encantado por todo lo que había aprendido. Esa temporada seguro que aprendisteis muchísimo. Sí, muchísimo, muchísimo. A nivel de notas y de todo. Y la verdad es que vimos grandes amistades y de hecho eso, conocemos a Sebastián Loeb y a Daniel Elena y nada, fue maravilloso, ¿no? La experiencia personal de bien. Oye, vamos a hablar de lo, por lo cual te hemos llamado principalmente, porque se acaba de, hace ya una semana, acabó el Dakar y has estado allí y bueno, pues cuéntanos la experiencia del Dakar, que un poco tiene que ver, aunque este año parece que se ha asemejado un poco más a los rallies que nosotros conocemos, pero yo creo que todavía ha visto mucho, porque esas etapas maratón de la primera semana siguen siendo muy largas y no tienen nada que ver con los rallies, ¿verdad? Sí, a ver, yo creo que yo veo una imagen un tanto distorsionada, porque bueno, sí que pasábamos zonas que eran del Campeonato del Toro y bueno, el hecho de que estés ya gente muy muy rápida en el Dakar hace que se corra mucho, que ya se vaya al sprint y, pero bueno, sigue siendo una paliza, estamos allí, son muchísimos kilómetros, muchos días, hicimos un cálculo y más o menos es como hacer dos Campeonatos de España todoterreno en 15 días y luego hay cosas que a través de la tele no llegan como realmente son, como son la altura, que se usa mucha altura, y el calor, o sea, y el frío, porque nos ha nevado y todo, acá tengo unas fotos ya cubriéndose de nieve completamente el tramo y fue en Bolivia a 4.800 metros más o menos de altura, y te digo que en esas alturas pues ya cuesta bastante físicamente superar. Oye, además me llama un poco toda la atención de lo que nos has contado, pero sobre todo lo de la altura, ¿hace falta tanto oxígeno como una vez que se sube tan alto? Nosotros no tuvimos que utilizarlo, pero el ganador del rally, Peter Hansel y casi todos los moteros, porque son los que más sufren físicamente, pues sí que necesitaron oxígeno, ¿no? Y nosotros, afortunadamente, tanto Rubén como yo, pues lo pasamos bien la prueba, fue un pequeño dolor de cabeza, pero bueno, nada grave y lo superamos bien. Buenas tardes, Diego, soy Pedro. ¿Qué tal? Enhorabuena por vuestro Dakar, lo primero. Gracias. Y bueno, ¿qué te quedas de todos estos 15 días allí en el desierto perdido del mundo? ¿Con qué imagen, con qué detalle te quedas de todo? Hombre, es muy difícil en 15 días quedarte solo con una imagen, ¿no? Pero quizá la que siempre me llevó el Dakar es el compañerismo, el buen ambiente que hay, el estar con todos los pilotos de cabeza en el VIVAC, que muchas veces tengo. De hecho, tengo una foto con Sebastián Loews, que está él solo, desayunando. Y después, nada, es compartir con Carlos Ángel, que allí están como uno más. O sea, es como en el Mundial del Rally, que cada uno está en su zona, el que no sale de ahí, están un poco aislados, aquí compartimos mucho más. Entonces, quizá con esa imagen me quedo de compañerismo y de normalidad, porque al fin y al cabo, pues eso, estás desayunando al lado de Sebastián Loews, que está desayunando el sol, no hay nadie molestando ni nada, y te quedas un poco pegado, ¿no? Claro. Tú que, como bien dices, tienes experiencia en el Mundial de Rallys, Campeonato de España, Rallys de Asfalto, ahora Rides, ¿con qué te quedas de todo? ¿Qué es lo que más te apasiona? Te metes en la cama una noche y dices, joder, tengo ganas de, no sé, de correr un Rally de Lugo, o yo qué sé. Y como buen gallego te voy a contestar con una pregunta, que es rubios o morenas. Las dos, está claro. Está todo bien. Claro. Todo tiene su momento y su gracia y, mira, encantado que estoy de poder, pues, hacer dos disciplinas y ojalá que fuesen tres o cuatro horas ya, que realmente cada cosa tiene su aquel y, mira, y tampoco hay por qué escoger, ¿no? Si puedes hacer las dos cosas, pues, mejor no me pongo. Diego, digo que, ¿crees que la imagen o la presencia de Carlos Sainz, de Sebastián Loeb, de Irbonen, incluso de Pons también, que para la afición española, incluso tuya, ¿por qué no? Que para los cántabros nosotros también nos sentimos identificados, porque, oye, ya son muchos años los que te llevamos viendo desde las cunetas y, bueno, pues, esa imagen vuestra también, ¿crees que puede favorecer un poco la imagen del Dakar en positivo, que un poco la gente del mundo de los rallies nos hayamos acercado un poquito más al Dakar? Hombre, yo estoy convencido de que sí, ¿no? De hecho, hay muchísima gente, incluso Robben Gracia, ¿no? Es un piloto que viene de los rallies y yo mismo, ¿no? Y muchísimos pilotos que hay allí. Bueno, hay un montón. Estaba, por ejemplo, con Luma, que corre con un Porsche en el Mundial y estaba allí con un Peugeot. Y muchísima gente en los rallies, ¿no? Que, como te decía antes, el ritmo cada vez, yo creo que desde que llegó Carlos Sainz y incluso antes que con Ari Batán en Salonen, gente que viene a los rallies y que lo hace muy bien en los rallies, en el Dakar. Bueno, de todas formas, sigue teniendo su componente de aventura y de dificultad cuando vemos que gana Peter Hansen, ¿no? Que lleva 12, 6 en moto y 6 en coche. Y eso nos da una idea de que sigue teniendo un componente muy alto de aventura y de más que carrera de sprint. Y ya para dejarte descansar, dos preguntas solo. Una muy rápida. ¿Tarda mucho en recuperar el cuerpo después de estar 15 días por ahí haciendo esas etapas, haciendo ese rally? Bueno, hombre, yo sinceramente creo que me recupero rápido. De hecho, ahora mismo me pilláis a punto de salir a correr un rato. Es lo primero que voy a hacer también, después del Dakar y para empezar otra vez con la preparación física y nada. Y la verdad es que tengo que decir que no me afectó mucho. Yo adelgacé poquito, un kilo o así. Y sin embargo, un piloto, pues sí, adelgazo 6 kilos. Y eso que no comimos mal, ¿eh? Pero allí sí que es duro, es normal, es la carrera más dura del mundo en coche, ¿no? Y la última inevitable. Ayer se supo ya, o sea, cómo iban a correr los Porsche, que es un poco tarde o bastante tarde, por así decirlo, la reglamentación del Campeonato de España, que les afecta a los Porsche. Hombre, ¿qué opción te mereces y que igual es muy pronto todavía para dar tu opinión? Sí, hombre, está claro que para mí no tiene ningún sentido porque intentan limitar, yo creo que intentan limitar más los coches que los pilotos que los coches en sí. Porque yo creo que si ahora mismo pensamos que Andani Sordo, imagínate, que vuelva nacional con un Super 2000, o ya con un Super 2000, te digo, pero imagínate con un R5, ¿quién no apostaría por él? Sabemos que nos ganaría los Porsche sin capar y sin problema ninguno, incluso cohete, ¿no? Son pilotos que tienen buen nivel y que con cualquier coche casi nos arrasarían, ¿no? Entonces yo creo que realmente los Porsche, contrariamente a lo que se vende y si se estudian bien los tiempos, no son superiores a un R5. Lo único que están, los Porches están conducidos por los mejores pilotos. Entonces, ¿qué más nos gustaría a todos que correr con un R5? Pero tenemos que pensar que el precio de compra es el doble que un Porsche y el mantenimiento también es más caro. Entonces, para mí no tiene mucho sentido, pero bueno, son decisiones que se han tomado y ahora cada uno debe de valorar si quiere participar así o no. Bueno, pues nada, darte las gracias por estar aquí con nosotros y agradecerte que una temporada más estaremos detrás de vosotros seguramente y que ya sabéis que desde aquí os seguimos y seguiremos siguiendo mientras estéis en línea de salida en cualquier rato, ¿vale? Bueno, pues nada, muchas gracias. Además, sabéis que tengo especial cariño a esa tierra que corre con un piloto de... Bueno, corre con dos pilotos realmente cántabros, con Nacho Sanfilippo y con Dani Sordo y entonces es una tierra que le tengo mucho cariño y tengo muchísimos amigos por ahí, tantos a los que como yo. Y bueno, como muy tarde, espero que nos veamos en julio. Pues a ver si es verdad. Muchas gracias. Venga, nada, gracias. Talleres Volado. Realizamos el mantenimiento de tu coche. Mecánica y chapa. Reparación de vehículos industriales. Talleres Volado. Polígono La Esprilla. Bezana. Teléfono 942-580115. Ya que tenemos a Miguel aquí, quiero mandar también un saludo a un amigo de él y mío también, a José Mari de Limpiezas. Sí, no se enfada. Si no, pues claro, para que luego vea que nos acordamos de él. Ahora que ha salido su faldón y me lo has preguntado. Se enfada. Y otro Adrián que no le mencionamos antes como copiloto. Estuvo también cuatro años conmigo de copiloto. Decir de él también que le empezó a correr de copiloto con 17 años. En una ley de campeonato de España ahí en Salou. Y luego al final, pues mira, estuvo ahí cuatro años enteros corriendo conmigo. Bueno, pues aquí con la onomatricula llega el momento. Parecía que era como, no una entrevista, una visita pactada, ¿verdad? Porque al final, yo que tanto a lo mejor hablamos cuando nació el RR y te dije, no Miguel, no me gusta, que no me gusta. Y al final, sin tardar, que no ha pasado un año, voy a hacer un RR yo. Ya, ya. ¿Cómo los llamáis? RR, RANR. Yo lo voy a llamar RR de R. Rally Valle de Pielacos Camargo y Rally Sprint después. Vale, vale. Puentear de Camargo el Churi. Vale. Que se siga manteniendo el nombre que tenía tradicionalmente, que creo que eso es importante. Y ahora, bueno, pues para poner también un poco de, te voy a, tienes que ver un día estos, estos Valpantena que tengo, tenéis que venir un día Ángel y tú. No hay problema. Allí al cerro de Avese, que el año que viene va a venir, ya lo sabéis, que me lo va a dicho a mí, que seguro que el año que viene va. Eso es para que corra yo, tengo que ir a correrlo. Que tienes que ir con Nano, que Nano sí que va allí, va con Josemi. Están allí, los que van a correrlo son más mayores que yo, entonces todavía no hay problema. Ahí ese día es un chaval, te lo digo yo. Seguro, es más crío de todos. Muchísimas gracias por estar aquí. No hay de qué. Que hay mucho, podríamos estar hablando esta mañana seguro con Ángel, que es todo una enzumbrea, que es un placer estar aquí con él todos los lunes. Y nada, los dos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Hasta la semana que viene. Y me despido con la mía de Italia. La semana que viene habrá más y mejor seguramente, que habrá mucho que hablar de rallies, de rallies spring, de subidas de montaña, de licencias, que también en la española cruce en Abbas. Así que, hasta la semana que viene. Chao. Automotor Fernández. Servicio oficial Ford. Taller multimarca. Venta de vehículos nuevo y de ocasión. Vargas Puente Viesgo. Venta de vehículos nuevo y de ocasión. Venta de vehículos nuevo y de ocasión. Venta de vehículos. Talleres José Carral Chapa y pintura Empleamos la más avanzada tecnología en la reparación de su vehículo Talleres José Carral Polígono Industrial Guarnizo Parcela 215 Parcela 215